Claro, ola de robos que no se detienen en Puerto Moni y la gente ya está aburrida. Pasó todos los niveles, no hay detenidos, no hay nada. Anoche, dos locales en pleno centro, tercero con este, miren ustedes, cerrado por robo y daños al recinto, cuatro veces en un año solamente este local. En el establecimiento que tuvimos recién, un salón de comida, siete veces en lo que va del año y así sucesivamente, vale decir, los antisociales siguen haciendo de la suya, ingresando durante las noches a causar daño, a robar lo que se pueda, afortunadamente acá, en esta sala de informaciones, quien perpetró este robo, Carabineros lo detuvo mientras huía por la avenida Costanera. Hay impotencia de la gente que es propietaria de estos recintos, principalmente porque, según señalan, aquí no es una problemática directa de la policía ni responsabilidad de ello, es problemática de que la puerta giratoria sigue funcionando, lamentablemente dejándole de entrar a los delincuentes después de que cometen sus actos en cada uno de los recintos de acá en el centro, establecimientos locales, comerciales, y estos, por ejemplo, en la oficina de turismo donde hablábamos recién con los trabajadores que hay acá, viven con inseguridad, porque incluso a plena luz del día han sido blancos de robo. Vamos a revisar las declaraciones de una de las propietarias y también de los funcionarios de este establecimiento, quienes con esfuerzo se esmeran cada día por trabajar, pero que viven atemorizados, precisamente porque las series de robos se siguen cometiendo y en pleno centro de Puerto Montt, a pesar que hay cámaras de televigilancia y que la policía resguarda esta área. Pasemos a revisar. Sacaron todo el ventanal de arriba de la puerta de entrada y a nosotros, básicamente, esta vez no nos pudieron robar nada porque ya no dejamos dinero, rompieron la registradora, pero a través nuestro ingresaron al local de los Tragamoneda, usando una escalera para poder bajar al primer piso. No, este año van tres veces, el año pasado fueron siete veces. Incluso yo antes vivía aquí con mi nieto. Dos de las veces que entraron estaba con mi nieto pequeño y ya para salvaguardar la propia vida de mi nieto, mejor me fui de aquí a vivir a mi casa. Ya hemos puesto fierro en las puertas, ya no tenemos nada más que hacer porque tendríamos que enrejar todo un segundo piso que, si es por fierro, ya ven que abajo tenían con fierro la ventana. Pueden ver ahí que la vez anterior trataron de ingresar a la notaría rompiendo el piso, pero se encontraron con que hay una losa de cemento. Ya más medidas no podemos tomar. ¿Se acercaron daño? ¿No se llevaron nada? Esta vez aquí no causaron solamente daño. ¿Qué me dicen que está cansada? ¿Es en la denuncia? La verdad que sí, porque nunca hemos tenido un resultado de nada. Han traído escalera, se han robado los computadores, registradora, data show. Eso sin considerar que nos han robado a plena luz del día, a mediodía. Que se han robado la registradora completa, que se han robado el dinero. Pero, no estando nosotros, estaba el personal solo en ese momento. Lamentablemente, bueno, en la mañana, como las 7 de la mañana, nos avisaron que habían roto la puerta con una patada. Y, bueno, gracias a Dios los carabineros encontraron al delincuente corriendo con el plasma por la costanera. Así que, pero gracias a Dios, daños personales. Fueron más materiales, nos rompieron la puerta, las dos puertas. Y sacaron prácticamente el plasma y alcanzaron a revisar algunas cosas, pero luego no sacaron nada más. ¿Y solamente un plasma? Solamente el plasma, que se recuperó. ¿Cuántas veces han sido víctimas de la roba? Eh, varias veces. Han tratado de entrar por la ventana, el año pasado también nos robaron un computador, el año antepasado nos robaron otro computador. Eh, duele, la verdad, porque es nuestra fuente laboral y nosotros tratamos de hacer las cosas bien, pero nos faltan los, la verdad que no me gusta decir amigos, pero los delincuentes que lamentablemente entran, pasan por la puerta giratoria y después siguen delinquiendo. Entonces, eh, es fome por un tema de que nosotros trabajamos para la comunidad, hacemos todo para que Puerto Montt surja, pero los delincuentes en todos lados, en realidad, no dejan hacer bien el trabajo y ojalá, espero que el día de mañana, una, eh, un tema personal, la justicia haga, haga el trabajo como debe, porque no puede ser que la persona lo tome en preso y después siga delinquiendo. Bueno, como ya lo decíamos, afortunadamente, por lo menos en este establecimiento, el, eh, hay un detenido que de aproximadamente 21 años había sacado un plasma, escapaba por la costanera y fue detenido por personal de carabineros que actuó rápido en esa instancia. En los otros establecimientos, un casino de estos de, de monedas y también este restaurante, fueron blancos los antisociales, en el restaurante por lo menos no se llevaron nada, pero sí causaron mucho desorden porque los propietarios toman la providencia de no dejar dinero ahí, a expensas de los delincuentes. No obstante, como ya lo decíamos, siete veces, eh, y con estas personas en libertad, obviamente para ellos es muy complejo poder trabajar. Es lo que ocurre lamentablemente en nuestra comuna de Portomón, y además en nuestro país con el índice de delincuencia que por lo menos a la gente afectada ya le ha colmado la presidencia y viven obviamente con mucha preocupación cada día y obviamente tampoco pueden trabajar tranquilos. Volvemos con ustedes. Buenas tardes.